El tercer debate presidencial será un encuentro inédito, ya que por primera vez, las y los ciudadanos formularán preguntas a los candidatos a través de las redes sociales. El encuentro se realizará el próximo 12 de junio en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, con la temática Economía y Desarrollo. El debate estará compuesto por tres bloques con dos segmentos cada uno, en los que se abordarán subtemas específicos. En el primer segmento de cada bloque se realizará una pregunta específica a cada candidato. Estas preguntas serán formuladas por la y los moderadores a partir de las tendencias observadas en las preguntas planteadas por la ciudadanía a través de las redes sociales. Para el segundo segmento, la moderación hará un planteamiento general obtenido igualmente del análisis de la conversación en redes sociales, el cual será abordado por las candidaturas en una mesa de diálogo. Así se desarrollará el tercer debate. Primero, la o el moderador dará la introducción durante un minuto y presentará un video explicativo con las reglas del debate. Enseguida comenzará el bloque inicial. En 30 segundos, la moderación presentará el primer segmento con el subtema, Crecimiento económico. Después, en 30 segundos, la o el moderador realizará una pregunta obtenida del análisis de las preguntas hechas en las redes sociales al primer candidato, de acuerdo al orden de participación sorteado. El candidato en turno tendrá hasta tres minutos para responder la pregunta planteada y las preguntas de seguimiento que la moderación podrá realizar después del primer minuto de intervención. Al terminar la intervención del primer candidato, se realizará la misma dinámica con el segundo, el tercer y el cuarto participante, según el orden sorteado previamente. Durante el primer segmento, cada candidatura tendrá dos réplicas o contrarréplicas de máximo 30 segundos cada una. Al finalizar las cuatro intervenciones, se dará inicio al segundo segmento del primer bloque, con el subtema, Pobreza y desigualdad. En un minuto y medio, la moderación presentará la temática específica y realizará un planteamiento general a partir de las tendencias obtenidas de la conversación en redes sociales. Entonces, la o el moderador dará la palabra a cada candidatura para desarrollar una discusión libre, buscando que todos los participantes intervengan y contrasten las propuestas. Durante la mesa de diálogo, cada candidato contará con una bolsa de tiempo de dos minutos y medio en participaciones de hasta un minuto, para incentivar el contraste de propuestas. Esta dinámica de dos segmentos con subtemas específicos también se replicará en el segundo bloque, donde se abordarán educación, ciencia y tecnología. Y en el tercer bloque, con los subtemas salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Al concluir los tres bloques, cada candidatura tendrá un minuto para realizar una intervención de cierre. Finalmente, la o el moderador realizará la clausura del debate durante un minuto. Con este formato innovador, el INE busca incentivar la participación ciudadana aprovechando las nuevas tecnologías y así promover un voto libre e informado. ¡Gracias!